¡Hola! Aquí les traigo esta mascarilla capilar Los ingredientes son muy sencillitos Nada más es yogur natural y limón Son dos tips que les voy a dar Para si tienes tu cuero cabelludo grasoso Y si tienes las puntas resecas Para el cuero cabelludo vamos a hacer esto del yogur natural y limón Pones la cantidad, depende de tu cabello Si tienes mucho cabello pues pones más El limón y el yogur natural Y aquí vamos a hacer para las puntas Lleva aceite de aguacate Aceite de coco Y luego aceite de almendras Muy sencillito, estos tres ingredientes los vamos a revolver Aquí en este refractario Tú lo puedes poner en lo que tú quieras Le pones al tanteo más o menos la misma cantidad Depende de la cantidad de tu cabello Te vuelvo a repetir y tu largor Aceite de aguacate Vamos a suponer que le pongas una cucharada de cada uno Le vas a poner dos cucharadas de aceite de coco Del que lleva más es aceite de coco Y mezclas Y ya cuando pones todos Nada más los tres aceites Los mezclas muy bien Y te los vas a aplicar Ahorita les voy a mostrar como Primero te vas a poner en tu cuero cabelludo Porque es grasoso Para que te ayude a controlar la grasa Y el limón ayuda a controlar la grasa El yogur natural también es un astringente Y te va a ayudar a equilibrar tu cuero cabelludo Lo vas aplicando así como aquí te estoy mostrando Puedes usar una brochita o así con tus dedos Como yo lo hice En todo tu cuero cabelludo lo vas aplicando Y el otro que preparamos de los aceites Lo vas a aplicar de medios a puntas Y vas a dejarlo media hora Mínimo media hora Te lo aplicas antes de bañarte Te lo dejas media hora Y luego te metes a bañar Y aquí voy a mostrarles como ya aplico Esto de los aceites Ya aplique el otro arriba Y ya de la mitad hacia abajo Vas aplicando Estos aceites te van a ayudar A nutrir tu cabello A quitar la resequedad Y ayudar que las puntas secas Se vayan sellando Pero es recomendable también que tu cabello Lo despuntes mínimo cada dos meses Para que se quite lo seco Y hagas este tratamiento Mínimo una vez por semana O dos Depende si tu cabello está muy seco Muy maltratado dos veces Y si no una vez Si es muy grasoso También hazlo dos veces por semana Aquí ya me lo aplique todo Y lo envolví con papel aluminio Separe la mitad Y ya me lo puse Y ya dentro de media hora Me lo lavo Aquí ya está mi cabello lavado Queda un cabello muy bonito Porque te equilibra tu cuero cabelludo Y te ayuda también a lo seco de tus puntas Espero les haya gustado Muchísimas gracias por ver Y estos aceites los encuentras en las tiendas naturistas O en boticas Nos vemos Adiós ¡Gracias!